¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos al canal del reciclaje y la reutilización. Soy Vicky y les invito a suscribirse al canal para que no se pierdan ningún video de reciclaje. Hoy les quiero mostrar como reutilizar tela. Vamos a hacer un estuche o un lapicero para llevar al colegio. Para esto vamos a necesitar tela, dos tipos de tela, una que sea para el exterior y otra que sea para el interior, para hacer el forro. Necesitaremos una cremallera que tenga 20 cm como mínimo, unas tijeras, un marcador o rotulador, necesitaremos alfileres, aguja e hilo y esta plantilla o patrón que la tengo en el blog, se las voy a dejar debajo en la descripción para que la puedan descargar e imprimir. Y nada más, vamos a empezar. Y ahora para comenzar, vamos a marcar en la tela exterior y en la tela interior el patrón. Lo vamos a marcar y lo vamos también a recortar. Una vez que ya hemos cortado dos de cada tela, vamos a coser la cremallera. Para coser la cremallera, tenemos que hacerlo en medio de las dos telas para que la cremallera quede asegurada. Ponemos la cremallera de esta forma y el forro encima. Y vamos a pasar una costura por aquí. Bien, ya he cosido aquí y ahora le doy la vuelta porque voy a coser el otro lado. Bueno, ahora para coser el otro lado, vamos a colocar la tela de fuera. Colocamos la tela de fuera primero, debajo, el derecho hacia arriba, a lo que estamos viendo nosotros. Vamos a colocar la cremallera, este lado es del derecho, hacia abajo. Y por encima, tal como está, vamos a colocar el forro. Antes de coser, hagan la comprobación de que lo hayan puesto todo bien y que esté derecho. Bien, ya lo hemos cosido, ya están las dos partes unidas. Y ahora el siguiente paso va a ser unir las partes para que sea tanto el forro como la parte exterior, para que ya se vaya formando el neceser. Entonces, vamos a coser por aquí. Tomen en cuenta que estoy uniendo las dos partes exteriores. La siguiente costura también va a ser por aquí. Y la siguiente por aquí. Tomen en cuenta que estoy uniendo las dos partes exteriores. Porque esta parte de aquí y esta de aquí no estoy cosiendo. Por lo menos no ahora. Y en la parte del forro y en esta parte de arriba, solamente coseremos como tres o cuatro centímetros de un lado y tres o cuatro centímetros del otro lado. Vamos a dejar esta parte de aquí sin coser. Bien, después de que ya hemos cosido, entonces ahora el siguiente paso es coser esto que hemos dejado pendiente. Entonces, abrimos el forro, así. Y haremos coincidir esta costura con esta costura. Y vamos a poner alfileres donde vamos a coser. Vamos a coser por aquí. De igual forma en el otro lado. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo con el lado exterior. Bien, una vez que hemos cosido estas últimas partes, nos queda de esta forma. Entonces, para darle la vuelta, vamos a ir por la parte donde dejamos abierto un poco del forro. Y poco a poco vamos a ir metiendo hacia adentro todo el neceser. Entonces, ahora como ven, está al revés. Vamos a abrir la cremallera y le damos la vuelta. Y ya nos queda de esta forma. Nos quedaría así. Simplemente lo último que nos faltaría sería coser esta parte del forro para que las cosas no se nos vayan por aquí. Y ya, una vez cosido solo nos queda cortar este hilo. Y listo, ya tenemos el estuche para nuestros lápices del colegio. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial de hoy. Espero que ustedes también lo hagan y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!